Yo sí, sabes que ya llevo rastro y era un total Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstale el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el ira impulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va viviendo más Estoy queriendo malo sin ningún apuro Despacito, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acordes si no estás conmigo Despacito, despacito Arriba las paredes de un laberinto Quiero hacer de tu cuerpo tus manos gritos Sube, sube, sube Tengo que encargar tu pelo Quiero hacerlo rindo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Tu favorito, favorito, cabrón Tengo que pasar tus ulas de peligro Salда tu pelo, aquí, papá Tengo que pasar dos lugares Ya, ya, ya. Tengo que hacer de tu corazón En las noches que paró un regalo lento Y eso es que no se va a regar ese tiempo Vuelve a ti, no vayas, contigo esta pieza No te dejo a la mujer, se resalta tu belleza Me deja tu firmeza, te muevas con mentiras Muévete, muévete, muévete Hoy me cae la vida, está llena de vida Que se vuelan los manos, dale pa' arriba A la soltera, la que no también se pierda Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la mitad Y bailemos, eh, de la noche está para un reggaeton lento Y eso es que no se va a regar ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué en la mitad Y bailemos, eh, de la noche está para un reggaeton lento Y eso es que no se va a regar ese tiempo Si estás bonita, yo no te doy la doy Que me desea, que me desea Que me desea, que me desea Y eso es que no se va a regar ese tiempo Y eso es que no se va a regar ese tiempo Y eso es que me desea, que me desea Ay, ay, ay Oh, oh Ya me Oh, oh